¿Cómo será el mundo mañana? ¿Cuántas veces nos hemos subido al carro de los tiempos? ¿Cuántas veces hemos cambiado a la vez que cambia la vida? ¿Y cuánto nos queda por seguir aprendiendo? ¿Por mirar atrás para ver lo conseguido? ¿Por volver al presente y avanzar? Un presente en el que nos queda mucho por hacer. Por estar. Por acompañar. Por ver nacer y crecer ideas y proyectos. Por asombrarnos. Ideas y proyectos que hoy están creando el futuro. Que nos hacen atisbar. ¿Cómo será el mundo? Porque hoy, cuando todo parece ya contado, todavía quedan muchas historias por escribir. Muchos mundos por imaginar. Aún queda un futuro entero por crear. Crear hoy el mañana. Convertir esa tarea en un viaje con infinitas posibilidades. Un recorrido que viene de lejos. Y que se alimenta de la pasión y la voluntad por estar con la sociedad y las personas. De estar junto a las familias. A los que emprenden. A los que nos necesitan. De acompañar a las personas y juntos impulsar el futuro y los sueños. En este recorrido nos hemos adaptado y nos adaptaremos tantas veces como sea necesario. Sabiendo que trabajamos para personas como tú. Para acompañarte. Para ayudarte a impulsar tu vida. Y tu futuro. Por eso llevamos más de 140 años apoyando al territorio y a sus habitantes. Por eso nos hemos alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestro compromiso para lograr una sociedad más equilibrada y un futuro mejor para todos pasa por construir alianzas y colaboraciones que compartan nuestra misión de alcanzar las metas recogidas en la Agenda 2030. Cada año ponemos en marcha 2.700 actividades en 13 espacios propios. Desplegamos nuestra acción a través de cuatro líneas de actuación. Desarrollo profesional y educación. Acción social. Cultura y desarrollo territorial con proyectos como Mobility City. Apoyamos más de 350 proyectos en toda España. Todo esto para que cada año más de un millón de personas tengan más oportunidades. Tengan una vida mejor. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente. Buenos días desde Fundación Ibercaja. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia, videoconferencia, del foro Retos para el Futuro. Un foro que nació en el mes de mayo con el objetivo, estamos intentando cumplirlo, de dar luz sobre los cambios que va a traer la pandemia de COVID-19, de la que poco a poco nos vamos reponiendo, yo diría que en todos los países de Occidente. Hoy vamos a abordar una temática particular, singular, que es la que tiene que ver con el corazón de lo que nos ha ocurrido, la investigación sanitaria y la atención médica, que son dos ejes fundamentales en el control de la epidemia, tanto a niveles de impacto personal como colectivo, es decir, como social. Para ello nos van a acompañar dos investigadores y dos eminencias, diría yo, de la investigación sanitaria, con los que vamos a analizar desde dos perspectivas complementarias, la atención sanitaria por un lado y la investigación de laboratorio por otro, cuáles pueden ser los ejes fundamentales que deben perseguirse ahora en este contexto de pandemia COVID. Esta es la sexta conferencia del ciclo. Comenzamos con una conferencia inspiradora del doctor Badiola y desde entonces hasta ahora han pasado por estas cámaras expertos en diferentes materias, materias económicas, derechos sociales, ámbitos sectoriales muy impactados por la situación COVID, pero insisto, hoy es una de las conferencias más claramente vinculadas a la temática de este ciclo Retos para el Futuro de Fundación Ibercaja. Nos acompañan, como decía, dos importantes miembros de la investigación aragonesa, que son el doctor Juan Calatayud, al que vamos a ver ya en pantalla, y también el bioquímico Alberto Jiménez Sumaker. Ambos, como decíamos hace un momentito, nos van a dar una orientación de la situación que estamos viviendo por la pandemia, una visión complementaria de qué es lo que podemos y lo que debemos hacer, e intrínsecamente el mensaje de fondo es la necesidad pública y privada de apoyar este tipo de iniciativas, estos perfiles, que son los que al final nos van a alumbrar, nos van a permitir ver el camino para salir de esta pandemia y sobre todo prevenir situaciones futuras similares. Va a tomar la palabra, en primer lugar, el doctor Juan Bosco Calatayud, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, profesor asociado del Departamento de Cirugía y Obstetricia de la Facultad de Medicina, en la asignatura de Neurocirugía, que es, como decíamos, su especialidad. Es especialista en neurocirugía, miembro del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza desde octubre del 2002 y jefe de servicio del Hospital Universitario Lozano Blesa desde octubre del 2013. Miembro del Servicio de Neurocirugía de la MAF también durante 17 años. Ha coordinado y coordina el grupo, es un poco la alma mater de ese grupo de investigación asociado al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que está relacionado con su área de especialización. Fundador de la colección de tejidos de tumores cerebrales del Biobanco de Aragón, junto con Alberto Jiménez Sumaker, que será la segunda persona interviniente en este foro. Experto en gestión sanitaria por la Escuela CESTE, es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Vertebral y Medular, miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Neurocirugía y tiene numerosas publicaciones. Por encima de todo, también es un buen divulgador de la ciencia. Hace falta no solo la base del estudio, sino la proyección de ese estudio y de ese análisis hacia el exterior y estamos convencidos de que Juan, que tiene la palabra a partir de este momento, nos va a cautivar y nos va a remover la conciencia, que es uno de los objetivos que nos hemos marcado esta mañana. De modo que, doctor, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la invitación a participar en estas jornadas y, sobre todo, pues eso, dar las gracias a la Fundación Ibercaja por estos ciclos que organiza y que creo que tienen una muy buena repercusión social y que debían todavía fomentarse tal vez un poquito más. El hablar de lo que nos toca hoy, de las asistencias y de la investigación, es algo que creo que se debería hacer con más frecuencia y pensar que deben de ir unidas. Yo no voy a hablar del tema del COVID, sino justo de lo contrario. Lo que ha pasado, lo que pasa cuando surge un problema de esta entidad y todo el mundo se vuelca en una sola dirección y nos olvidamos muchas veces de lo cotidiano. Bueno, vamos a mirar un poquito lo que tenemos aquí. Empezamos. Hablar junto con Alberto para mí es una satisfacción, porque a raíz de que nos conocimos, pues hemos hecho varias cosas juntos, aunque algunas veces tenemos unos planteamientos muy distintos. Un reflejo es este. Un millón y medio de personas son supervivientes del cáncer. Algo que es muy importante y que no podemos olvidar. Pero el día a día atiende, atendemos a un 80% de la población con un problema que durante este tiempo se ha olvidado o ha quedado apalancada por otra serie de problemas y nos ha generado un problema y nos está generando un problema asistencial en el día a día. Ese problema que ya tenemos de forma rutinaria cuando no tenemos una pandemia o algo que nos está influyendo de una manera importante, listas de espera, problemas quirúrgicos, etc. Durante este tiempo se ha visto agrandado. Creo que es importante sentar las bases de unas pequeñas definiciones. Y esas pequeñas definiciones que no son técnicas, sino que si miramos en el diccionario de la Real Academia, vamos a poder encontrar la definición de lo que es salud, que es el estado orgánico que ejerce normalmente todas las subfunciones, conjunto de las condiciones físicas en las que se encuentra un organismo, libertad o bien público particular de cada uno. Pero ¿esto en qué se traduce? Se traduce en el concepto de lo que llamamos salud pública. La salud pública es el conjunto de las condiciones mínimas de salubridad de una población determinada que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar y proteger. Tal vez lo de garantizar es demasiado, yo diría más bien de proteger. Cuando ha ocurrido lo que nos pasa con el COVID-19, nos volcamos en una vertiente y empezamos a dejar tal vez un poquito de lado o por la situación que se presenta a la sociedad, ese día a día de nuestros problemas cotidianos. Entonces, es cuando entra el concepto de sanidad, que es la cualidad de estar sano, la cualidad de saludable, pero sobre todo es el conjunto de los servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación o de una provincia o de un municipio. Es decir, empezamos a tener ese concepto de que tiene que haber algo que nos ayude a preservar nuestro estado de salud. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entra una parte importante. Tenemos la asistencia sanitaria y por otro lado la investigación que se tiene que unir, como iremos viendo más adelante. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra sanidad y, por tanto, mejorar nuestro estado de salud. La investigación está definida como la acción y el efecto de investigar. Pero claro, aquí tenemos diferentes investigaciones. Una investigación básica es aquella que lo único que tiene es el fin de conocer. Conocer nuestra existencia, conocer la esencia de las enfermedades, conocer la esencia del universo, por eso simplemente por el aspecto que tiene el ser humano de tener ganas y ansias de conocer de dónde vengo a dónde voy y qué es lo que ocurre en este trayecto. Pero la investigación médica es aquella que tiene por objeto generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, al tratamiento y a la prevención. Actualmente el médico, el investigador, era a su vez biólogo, bioquímico o simplemente un médico que intentaba conocer el porqué de esa enfermedad. Hoy en día hemos crecido y hemos desarrollado investigadores. En mi opinión, y creo que coincide con Alberto, como veremos más adelante, deben volver a unirse. La investigación básica y la investigación médica tienen que estar unidas en la preservación de los conocimientos sanitarios para mejorarlos y para permitirnos avanzar más rápido de cara a proteger el estado de salud por medio de la asistencia sanitaria. Si no tenemos esa unión de investigadores y de clínicos, iremos mucho más despacio en los avances sanitarios. Hay que tener en cuenta, y a mí por la parte que me toca, en la parte, por ejemplo, de la columna vertebral, tenemos conocimiento de que el 80% de la población a lo largo de su vida va a tener dolores de espalda. Un 80% de la población y un millón y medio de cánceres. Es decir, económicamente el mundo genera más problemas de incapacidad y de gasto en lo que yo llamo lo vulgar. Y ahí es donde tenemos que crecer y conocer mucho más para intentar ser mucho mejores y mucho más eficientes. En lo cotidiano, en lo extraordinario, tenemos que ser excelentes, pero en lo del día a día, tenemos que ser muy eficaces y muy eficientes porque mejoraremos mucho más la asistencia a mucha más gente y con un menor gasto posible. La atención sanitaria, por lo tanto, es la prestación preventiva, diagnóstica y terapéutica o rehabilitadora para mejorar y establecer y recuperar la salud de las personas. Si vemos, hablamos de terapéutica y rehabilitadora, pero cuando nos vamos a los fines de la seguridad social, es la prestación de unos servicios médicos y farmacéuticos. En esos servicios médicos van incluidos el diagnóstico, la terapéutica y la rehabilitación, más los servicios farmacéuticos para restablecer en caso de que se haya perdido el estado de salud. Luego, nosotros yo creo que tenemos derecho, no podemos decir que tenemos derecho a la salud. La salud es algo que nos viene dado cuando nacemos y conforme lo desarrollamos, sino que tenemos que tener la salud con un derecho de la prestación sanitaria para preservarla y eso hará que nuestras asistencias vayan mejorando. Pero la sociedad tiene que saber que el estado de salud nos viene dado y que la prestación sanitaria es algo que nos damos nosotros por medios en nuestro país de la seguridad social. Todo el mundo habla de tumores. Aquí tenemos muchos de diferente patología a nivel de la columna vertebral, a nivel de la médula, a nivel del tejido cerebral. Esto a los profesionales es el reto más importante, lo que nos hace sentirnos muy orgullosos de cuando un neurocirujano empieza, un cirujano, he quitado un tumor, he quitado algo muy importante y complejo. Pero vuelvo a decir, estos son excepciones, es un uno por mil, uno por diez mil, uno por un millón, mientras que la patología de la gripe, como digo yo, ya sean las hernias inguinales, las apendicitis, las hernias de disco, tanto a nivel cervical como lumbar, es el día a día. Ahí es donde hay mucha gente involucrada, ahí es donde se generan las listas de espera, ahí es donde se generan los malos recursos, porque tenemos un montón de personal esperando cirugías y asistencia. Y yo abogo porque ahí hay que mejorar nuestra asistencia y ver cómo podemos invertir. Ahora todo se vuelca en la pandemia del COVID, igual que en su momento se volcó en la tuberculosis, pero no hemos de olvidarnos del día a día y habrá que poner los medios para que el día a día, a pesar de los problemas que se generan, se puedan ir realizando esas cuestiones y resolver los problemas de los ciudadanos que no están afectados, en este caso, por la pandemia. Ahí es donde entra la investigación y la asociación de los clínicos y de los investigadores. Si lo hacemos juntos, creceremos. Esa unión viene en muchos sitios. Aquí tengo la suerte de participar con Alberto, también hacemos cosas con Diego, con Carlos Pobes, con Luis Rández y cómo nos unimos más allá del día a día y eso hace que nuestros conocimientos y nuestra relación permita avanzar. De estas reuniones y pensando en el futuro, pensando en nuestros hijos, como pues Alberto que tiene un niño pequeño, tiene que ver de cara a cómo va a desarrollar esas investigaciones que hoy no nos van a servir para mucho, pero sí nos van a servir de aquí en adelante. Por eso es el presente. El presente lo tenemos que seguir haciendo con los medios que tenemos. Ojo, que en sanidad a veces son insuficientes para el día a día. Todo lo que se invierte en desarrollo, en COVID actualmente, en la tecnología de nuestro día a día, tal vez últimamente está un poco más, digamos, no dotada o infradotada cuando nuestros hospitales tecnológicamente en algunas cosas están un poquito obsoletos. Y hay que dar ese avance tecnológico para el día a día, sin olvidar el avance del futuro. Los equipos son fundamentales. Y aquí quiero hacer un homenaje a mis compañeros que han estado en primera línea en la atención al COVID, esas enfermeras de UCI, esos médicos de UCI, pero sobre todo a esos equipos que se forman entre enfermerías. Esta es mi directora de enfermería del clínico, que ha dirigido yo creo que muy eficientemente a todo ese personal, mis compañeros de UCI. Y sobre todo la unión de equipos multidisciplinares, en los cuales tiene que estar la investigación unida para que podamos mejorar nuestras técnicas quirúrgicas, nuestra asistencia médica diaria. Y desde luego necesitamos que la asistencia actual tenga una dotación económica tan importante en nuestra comunidad como la que se empieza a dedicar al mundo de la investigación. Que creo que por suerte empezamos a tener una conciencia sanitaria y de que es necesaria una prestación hospitalaria de calidad con una investigación asociada de alta calidad. Esto nos ha permitido crear, desde un punto de vista clínico y asistencial, que se desarrollen investigaciones, como es en este caso la línea del COVID, que está formada por médicos de servicios de infecciosos, hematología, etcétera, que han unido sus esfuerzos para plantar cara a esta pandemia y de cara al futuro. Y por otro lado tenemos esos equipos que se crean para poder desarrollar esa actividad asistencial en el día a día, formando equipos que tengan una visión multidisciplinar, que nos permita resolver los problemas de nuestros pacientes y sobre todo empezar a pensar cómo vamos a crecer en resolver los problemas de los pacientes del futuro, de esos pacientes que van a llegar. En este caso, a través de la creación, en este caso fue del banco de tumores, que permite iniciar los pasos para hacer un desarrollo de diagnóstico para evitar cirugías de biopsias, que es lo que está planteando Alberto en un futuro. Pero para esto tenemos que empezar a sembrar. Y sembrar es en esa gente joven que tiene que valorar y creer en la investigación. Por lo cual la investigación tendrá que ser un punto importante y un elemento importante para que la gente joven tenga esa ansia de entrar ahí y no, perdón, y no quiero meterme con nadie que se sienta ofendido, futbolistas, que están muy bien esas profesiones, pero donde se ve que el dinero del investigador son mil euros y el de un futbolista de primera son muchos miles de euros. Cuando todos tenemos que tener nuestros hobbies, nuestro divertimento, pero la ciencia es lo que nos va a llevar. Empezar a explicar ese problema de la asistencia sanitaria, de la investigación, de cómo se resuelven los problemas en los hospitales, de por qué hay que llevar una mascarilla, de por qué hay que cumplir unas normas sanitarias, se debe de hacer contando la verdad a los medios en las escuelas. Esto fue la charla que tuve oportunidad de dar en el Colegio Gloria Arenillas a niños de ocho años sobre los problemas de su columna y cómo tienen que participar. Tenemos que contarles la verdad, tenemos que decirles que la sanidad cura problemas, pero que la sanidad tiene sus límites, que los médicos vamos a intentar resolver sus problemas, que los señores que nos dirigen actualmente, los que vendrán en un futuro, deben intentar poner los medios para la investigación, pero la asistencia sanitaria del día a día y que ahora tecnológicamente, en mi opinión, estamos un poquito obsoletos y vamos a tener años, tal y como van las cosas, de una obsolescencia no programada, pero sí real que nos está afectando. A mí me gustaría que cuando pasen estos tiempos podamos dar crédito a las obras y no a las palabras que nos han dicho. Y en un recuerdo a esas personas mayores, al lado de los niños, agradecer a estos chavales que en un futuro van a ser los que van a tener que estar a nuestro lado, porque cuando el tiempo pasa y la vida se nos va acabando y no hay mayor prueba de afecto que aquellos que se quedan a nuestro lado en los problemas difíciles. Y ahí tienen que entrar desde los políticos hasta esa gente que colabora en los hospitales en el día a día y que estamos olvidados de ellos, limpieza, auxiliares, enfermeras. Sin ellos, nuestro trabajo del día a día es operar esos tumores, operar esas fracturas, tratar las neumonías, tratar la peritonitis, será imposible. Pero para tratarlos mejor necesitamos a gente como Alberto, pero que se den cuenta que sin nosotros ellos van a tener muy difícil poder avanzar. Y por eso me gustaría que todos los clínicos o en todos los departamentos sanitarios de los hospitales empezara a ver personal que se dedicara a la investigación en las diferentes áreas que los asistenciales cubrimos. Y por mi parte no tengo mucho más que decir. Os te doy la palabra y habrá tiempo para debatir. Gracias. Muchas gracias, Juan. La verdad es que ha sido clarividente tu exposición, yo diría también sentimental y muy sentida, ¿no? Porque nos has hablado de la situación que habéis vivido en los hospitales, de vuestro día a día, de que no hay que olvidarlo para sentar las bases y de que tenéis que apoyaros en los jóvenes investigadores. Comenzando por esa imagen que ha quedado de fondo, la imagen de un aula donde contigo en medio la confianza es que todos los que ahí quieren ser, pues no sé si futbolistas o famosos, se conviertan en neurocirujanos, ¿no? Y sigan vuestros pasos. Por lo tanto, entendemos que que estáis haciendo una labor muy importante y una concienciación, precisamente lo comentabas, para que estos niños mañana tengan el afecto y la conmiseración de aquellos que vayamos envejeciendo y vayamos despidiéndonos del estado previo. Vamos ahora con Alberto Jiménez Sumaker. Alberto es investigador licenciado en bioquímica por la Universidad de Zaragoza. Realizó su tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas bajo la dirección de los doctores Mariano Barbacid y Carmen Guerra. y desde hace unos años dirige el Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, donde trabaja buscando nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento contra los tumores más letales. En concreto, son biopsias no invasivas a las que aludía también Juan en su exposición. Además de esta dimensión investigadora, es una persona muy comprometida con la divulgación científica, escribe artículos en prensa, aparece en webinars y en iniciativas como las que ahora mismo estamos protagonizando desde Fundación Ibercaja y también desde el punto de vista de la divulgación global hacia medios de comunicación, charlas en centros educativos, etc. Por su vertiente investigadora y por su vertiente social ha sido reconocido con diferentes premios y honores desde el punto de vista académico, social, etc. Y yo creo que entre ellos, y me atrevo a decirlo así, probablemente el que más ilusión le hizo fue recibir el título de hijo predirecto de Zaragoza en el 2017 por sus valores humanos y sus contribuciones a la ciencia. Alberto, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias Jaime por la cariñosa introducción y desde luego lo que suelo decir es que ese título es un título a crédito, ¿no? Me lo dieron cuando volví a Zaragoza y es para esforzarme más e intentar ayudar más a mi ciudad y espero ganármelo con los años. Quiero dar las gracias de nuevo a Fundación Ibercaja por su apoyo siempre. O sea, yo hoy estoy aquí sentado como científico porque en su día tuve una ayuda postdoctoral que fue un balón de oxígeno muy importante en un tiempo muy difícil cuando yo estaba en Estados Unidos. Soy consciente de ello. También para mí es un privilegio, un honor y algo que me hace muchísima ilusión compartir este foro contigo y con el doctor Calatayud de que este tiempo la ciencia y la medicina nos han hecho ser amigos. Ahora voy a compartir una presentación y quería seguir un poco la misma estética que ha cogido Juan. Lo que pasa es que en este caso le he puesto a él como una presentación en grande a la izquierda y abajo en otro de los días importantes para mí que ocurrieron en el patio de la infanta. pude tener un diálogo con una de las mejores investigadoras del mundo con María Blasco cuando vino aquí a Zaragoza a hablarnos acerca del envejecimiento y la inmortalidad y los telómeros y es lo que ocurre y esta foto refleja un poco lo que quiero transmitir. Muchas veces los científicos estamos muy centrados en nosotros en dialogar entre nosotros y esta fotografía debería tender hacia otra que sea más así una en la que estemos todos juntos es cada vez más necesario dialogar entre básicos y clínicos como bien ha postulado el doctor Calatayud. Juan. A menudo en los laboratorios decimos la investigación de hoy es la medicina de mañana y eso es verdad pero también es verdad que la investigación biomédica de mañana necesita dialogar con la medicina de hoy. No podéis imaginaros desde que empieza a tener más interacción con los clínicos cómo han mirado radicalmente las líneas de investigación y además está la ciencia básica 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 la que es conocimiento por conocimiento es hay que regarla y dejarla no hay que buscarle aplicaciones. A menudo pongo como ejemplo la curiosidad de Francis Martínez Mojica un alicantino que quería ver qué eran esas secuencias de ADN repetidas en unos microorganismos de las salinas de Santa Pola y de su curiosidad descubrió que en un sistema inmunitario de bacterias frente a unos virus que infectan bacterias pero que ha dado una herramienta genética que va a revolucionar la manera en la que entendemos el cáncer y va a poder ayudar en muchísimas enfermedades raras por lo cual hay que dejar que la investigación básica crezca y hay que apoyarla la pura la ultra pura básica pero aquí quiero hablar de lo que puede mejorar el diálogo médico rata de laboratorio que digo yo si nos entendemos el laboratorio lo tengo ubicado junto al hospital por lo cual eso favorece las cosas trabajo en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón uno de sus objetivos es que interaccionemos médicos y clínicos estamos en un centro maravilloso dotado con una muy buena infraestructura y lo más valioso era y es el laboratorio en este caso tengo tres estudiantes predoctorales biotecnólogos farmacéuticos biólogos que estamos muy centrados en nuestros problemas en intentar descubrir bajo nuestros criterios de investigadores puros nuevos métodos de diagnóstico pero no somos médicos no vemos pacientes y no entendemos los problemas del día a día y eso cambió cuando empezamos a interaccionar con el servicio de neurocirugía como lo ha contado ya muy bien Juan a través de una serie de eventos más informales con una cerveza para entendernos y de esta interacción no solo aprovechamos los laboratorios los científicos de los cirujanos para obtener muestras ha cambiado la visión radical que tenemos de nuestros proyectos de investigación nunca olvidaré el día que quise presentar y presenté el proyecto bióxia virtual ahora os lo contaré brevemente la primera pregunta que me hicieron que fue y tú como sabes que eso es un tumor cerebral y no una metástasis de un cáncer de pulmón en el cerebro y fue ostras pues no yo no lo había pensado y hay cosas que yo pienso como es una cirugía pero no había visto cirugías o no entendía los problemas que tenían en el hospital entonces estaba planteando proyectos que a lo mejor hubieran estado muy bien para publicar que es la presión que tenemos los científicos dicen en inglés publish or perish publica o perece y muchas veces estamos en esa dinámica y en los hospitales están en la otra dinámica en la que hay una presión asistencial dar servicio ir sacando pacientes problemas que no se permite ese diálogo tanto encontramos como he dicho en el distendidos en un bar ese encuentro y lo que queríamos reclamar aquí era seguir apoyándolo y han salido cosas muy interesantes como enseñaba la colección de tumores cerebrales en el Biobanco de Aragón pero también no solo obtener muestras no solo tener reactivos sino ha surgido un link fuerte que va a potenciar los proyectos brevemente esto es una resonancia de seis pacientes y ahora he aprendido yo hubiera dicho esto es un tumor cerebral de tal tipo y tal no hasta que no tienes un trozo de tumor y lo analizas no puedes diagnosticarlo como glioblastoma un tumor muy letal cuando lo lo miramos en las pruebas de resonancia es una imagen pero hay sospecha pero necesitas una biopsia un resto de cirugía una biopsia interacranial para poder ver al microscopio lo veis en la parte de abajo de la figura distintos parámetros eso es una biopsia coger un trocito de un tumor y analizarlo dijimos y si pudiéramos tener parte de la información que tenemos con las inmunostoquímicas con la biopsia pero a través de pruebas de imagen de las fotografías entonces a través de una resonancia podríamos saber cuál es glioblastoma cuál va a responder mejor a un tratamiento que a otro y eso es lo que estamos haciendo juntos con el servicio de neurocirugía la idea es muy sencilla ahora como todos hemos vivido COVID todos entendemos que un anticuerpo es una molécula que genera al organismo y se pega al virus pues nosotros podemos generar anticuerpos en el laboratorio que se peguen a lo que queramos a un biomarcador tumoral y que actúe como un contraste la imagen que veis aquí es una imagen de un ratón esta es la cabeza los dientes aquí estaría el cuello y esto es un tumor cerebral y le hemos puesto uno de estos contrastes y nos dice lo estamos viendo en color azul que ese tumor tiene unas características lo que nosotros aspiramos ahora es a poder hacer este tipo de contrastes trasladarlos a la clínica requerirá muchos años pero gracias a esta interacción no vamos a poder no hacerlo en este tipo de modelos de ratón sino ya partiendo de muestras humanas y poder incluso hacer lo que se llama coclinical trials para poder ver impacto en pacientes y de esta manera esto ya es simulado porque esto es el futuro pero es el futuro en el que estamos trabajando de esta resonancia saber que estos dos pacientes porque le hemos combinado la prueba de imagen estos que vemos en azul van a responder a un tratamiento mejor o es mejor incidir en otro porque no no funciona y lo ha comentado Juan también no solo tienen que ser investigadores biomédicos como puedo ser yo soy bioquímico o los farmacéuticos biólogos esto tiene que ser multidisciplinar y multidisciplinar es desde todos los ángulos matemáticos informáticos ingenieros unidos con médicos pero también enfermeras incluso los hospitales pueden tener una innovación enorme desde todos los colectivos que trabajan dentro del hospital celadores incluso personal de limpieza hay que repensar todo esto y hay muchos ejemplos tenemos ejemplos muy buenos en Aragón y ahora hablaré de alguno de ellos también para mí un día importantísimo en mi vida científica fue cuando conocí a pacientes estando en un laboratorio no tienes acceso a pacientes estás pensando en sus problemas pero no entiendes sus problemas realmente esta es una fotografía abajo con unos niños que tienen síndrome de NUNAN yo estaba estudiando un gen en cáncer nada sabía yo de estos síndromes y sin quererlo sin haberlo planeado desarrollé unos modelos de enfermedades raras fui a presentar estos resultados porque me invitaron unas asociaciones de pacientes y te das cuenta de que si la investigación de hoy es la medicina de mañana y cuando hablas con médicos parece que hay un desfase en el tiempo este desfase todavía es mayor con los problemas del día a día que tienen los pacientes es necesario interaccionar también mucho con ellos además ellos van a reclamar más apoyo para la asistencia sanitaria y para la investigación y no solo lo van a reclamar en muchos casos están apoyando directamente esto como puede ser el caso de Aspanoa en nuestros hospitales Aspanoa apoyó junto con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón el gobierno de Aragón a raíz etcétera un proyecto que estaba basado en desarrollar bueno está todavía activo nuevas inmunoterapias para unos tipos de cáncer en niños leucemias y neuroblastoma una línea colateral ha sido un éxito enorme hay una enfermedad que se llama aspergilosis que la causa un hongo aspergilus que es ese mo azul que vemos en el pan bimbo cuando se pone mal o en el pan de molde pues ese hongo es capaz de provocar unas lesiones muy graves incluso matar algunos niños con cáncer que han pasado la quimioterapia recientemente y tienen las defensas debilitadas para ello es importante ponerle un tratamiento que tiene un nivel de fungicidas un tratamiento contra estos hongos pero debe adquirir el nivel suficiente en sangre hay unas pruebas pero gracias a Eva Galvez que es químico en interacción con Carlota Calvo un copediatra y Julián Pardo un investigador básico como yo se encontró un nuevo método para diagnosticar la aspergilosis invasiva en estos niños adelantando los tratamientos y adelantando el diagnóstico de este problema en niños varios días por lo cual de un proyecto de básica de la interacción entre médicos o clínicos e investigadores de laboratorio surgió de una técnica que tenían puesta a punto para otra cosa el poder incorporarla en los hospitales e impactar directamente en la vida de pacientes los hospitales que investigan son mejores por eso es importante que los médicos puedan tener tiempo para investigar y que además podamos hacer equipos multidisciplinares y muy entrelazados entre personal de laboratorio pur y duro y hospital y personal clínico hay estudios que lo demuestran que dicen que aquellos hospitales que hacen más investigación tienen una mejor asistencia e incluso son más rentables porque tienen un menor gasto sanitario porque son más eficientes y quería tener unas reflexiones acerca de la pandemia de COVID y la ciencia bueno antes de esto lo que quería también transmitir en esta primera parte de la charla es que los científicos debemos acercarnos a la sociedad que la sociedad debe ver la ciencia como suya acercarla y apoyarla como hemos visto con los casos de las asociaciones pero que también y esto lo podemos llevar en el debate sería muy importante involucrar a empresas e instituciones hoy hay un artículo muy bueno de Miguel Ángel Heredia del grupo Piquer que habla de los objetivos de desarrollo sostenible que no solo deben llevarlo las grandes empresas sino que desde de las pymes se podría dar un paso adelante es importante involucrar a toda la sociedad Mary Lasker decía que si piensas que la investigación es cara probásemos la enfermedad ahora hemos probado la enfermedad es tiempo de apostar por mantener sanidad e investigación e investigación y como decía unas pequeñas reflexiones yo no soy virólogo no soy experto en COVID no he visto pacientes tratados con COVID pero sí que quería dar desde un punto de vista científico observacional con los conocimientos que tengo algunas reflexiones acerca de la ciencia y COVID la ciencia avisaba hubo pandemias anteriores pero que se controlaron a tiempo estuvo Endra en el 94 Nipa en el 98 SARS en 2002 la gripe había en el 9 MERS en 2012 ébola zika etcétera pero fueron brotes que se controlaron a tiempo y tal vez aunque causaron alarma social no fueron el problema que hemos tenido ahora pese a que la ciencia avisaba y nos hizo caso gracias a los avances biomédicos en las últimas décadas estábamos mejor preparados fijaros el primer paciente se comunicó a la OMS el 31 de diciembre y se hablaba como una neumonía de origen desconocido a los 10 días se supo el agente causal y se tenía la secuencia del genoma eso se tardó años para el SIDA pero gracias a los avances de secuenciación apoyar la investigación para otras cosas se pudo tener eso nos permitió hacer test diagnósticos comenzar a entender mejor el tumor poder diagnosticar la enfermedad poder diagnosticar a la gente aislarla y evitar que esto fuera mucho más grave pero además el conocer la secuencia de este virus nos ha permitido también conocer sus vulnerabilidades poder empezar a desarrollar tratamientos y poder empezar a producir las primeras vacunas la ciencia tenía una respuesta global sin precedentes todos los laboratorios del mundo de todas las disciplinas han intentado contribuir de una manera o de otra todos los laboratorios del mundo han virado líneas de investigación en tan solo seis meses porque aunque parece que llevamos toda la vida con esto el genoma se publicó mañana a las seis meses el genoma de este virus hay más de 30.000 publicaciones que han sido compartidas en acceso libre para el síndrome de Nuna en 40 años ha habido 3.000 publicaciones para que hagamos una comparativa actualmente hay más de 2.500 ensayos clínicos están probando distintas medicinas principalmente reposicionando fármacos 123 de ellos en España y un 7% en Aragón gracias a que la enfermedad no dura mucho tiempo o estás bien o falleces de COVID en un tiempo controlado no es como cáncer que tienes que ver la respuesta 5 o 10 años y también dado que ha habido muchísimos pacientes enfermos en poco tiempo vamos a tener resultados rápidos y de hecho estamos teniendo resultados hemos escuchado que la hidroxicloroquina ya no vale que el endesivir vale para un pequeño grupo de pacientes de exametasona lo mismo hemos empezado a entender mejor la enfermedad y empezamos a encontrar perfiles en los que determinadas intervenciones pueden ayudar pero la ciencia nos improvisa no podemos coger ahora meter 300 millones y vamos a tener una vacuna por ejemplo en España España tiene virólogos sensacionales porque empezaron con una tradición científica que importaron Margarita Salas y Heladio Viñuela en los años 60 entonces hacen biología molecular de los virus con los virus que empezaron Margarita y Heladio FI-29 y el virus de la peste porcina se creó una escuela de nombres que están viendo todos ustedes en televisión ahora Margarita del Val Mariano Esteban Luis Enjuanes esos grupos han estado trabajando durante décadas en la generación de vacunas entonces ha habido una serie de infraestructuras que se han puesto en las últimas décadas que habría que ir renovando y mejorando la ciencia requiere sus plazos ahora tenemos una urgencia enorme por tener una vacuna y por qué no va a estar ya y por qué no se puede porque hay que garantizar la seguridad hay que garantizar la eficacia y hay que producirlo de una manera que sea sencillo barato entonces ¿qué ocurre? que hay que dar tiempo y aunque se pueden atajar tenemos que dejar a la ciencia que vaya bien porque si no puede tomar caminos que nadie estamos convencidos además que la ciencia debe apoyarse y que la ciencia nos sacará de esta ahora mismo hay muchísimos proyectos de vacuna con la con COVID-19 hemos llegado más lejos en poco tiempo que para otras enfermedades a modo de ejemplo SARS en el año 2002 el primer prototipo pinchado en humanos se tardó en pinchar más de 20 meses para COVID-19 se hizo en 2 y en 3-4 meses habíamos llegado más lejos con las vacunas de COVID-19 que lo que se llegó con el SARS ahora echamos en falta una vacuna de SARS que nos hubiera venido muy bien luego será muy importante que todos estos proyectos que están empezando ahora se continúen una vez superemos COVID-19 que la superaremos no se pare no se pare la investigación que se concluya porque eso nos dejará mejor pertrechados para el futuro y la pregunta en España que luego la podemos decir es salvará la COVID-19 la ciencia no salvará de COVID-19 pero salvará COVID-19 a la ciencia española y la respuesta es esperemos que sí que haya generado esa conciencia hoy he escuchado que se iba a hablar de un plan de choque por la ciencia bueno yo creo me uno a las palabras de Juan Luis Arzuaga hace unos días que dijo que son cuatro palabras lo que necesita la ciencia española presupuestos generales del Estado y con esto con estas reflexiones me encantaría comenzar el debate cuando lo veas propicio muchas gracias a todos pues muchas gracias Alberto has complementado perfectamente una visión crítica pero esperanzadora porque hay materia para poder avanzar y para poder recortar un camino que como tú decías se refleja nítidamente en los presupuestos generales del Estado en esas cuatro palabras España está a la cola en inversión en I más D en general en Europa estamos en el puesto 18 con 1,2% de nuestro PIB y esto es una rémora que efectivamente ya habéis hablado tanto Juan como tú Alberto de plazos de situaciones que hay que sostener en el tiempo y de constancia al final hablamos de valores también en la ciencia y por ahí me gustaría empezar estáis comentando que la ciencia debe hablar con la sociedad debe hablar con las instituciones y yo me pregunto y os traslado esa pregunta si también las instituciones y la sociedad sentís que habla con vosotros que quiere hablar con vosotros porque claro esto que nos habéis contado esta mañana aquí si se lo contáis a cualquier persona con dos dedos de frente lo primero que os dice es tenéis mucha razón y segundo voy a ver lo que puedo hacer por ayudar por visibilizar también los problemas que tenéis e intentar ese camino hacia la resolución de los mismos Juan desde la asistencia sanitaria desde esa primera línea que sois los que veis a los pacientes ¿cuál es la receta? ¿qué necesitamos? Doctor díganos mi opinión es que primero hay que informarle a la ciudadanía esa palabra que usamos que se usa muy frecuentemente de la situación real en la que estamos y de cuál es la situación igual que le informamos de que tiene derechos para no sé qué para tal bueno usted tiene derechos pero la situación que atravesamos es la que hay y la que hay es que tenemos una demanda de prestación sanitaria alta que los medios que disponemos hoy en día es realmente muy difícil poder satisfacer de una manera rápida las necesidades de todos que tristemente se va dando prioridad a lo más urgente a lo del día a día más urgente que necesitamos infraestructuras igual que ahora ha llegado el teletrabajo y nos hemos dado cuenta de que incluso los niños en casa no tienen los medios telemáticos para poder hacer dar sus clases para poder conectarse no puede ser que sigamos con equipamientos o con los hospitales los mismos medios quirúrgicos o los mismos quirófanos que hace 25 años o 30 años es imposible la demanda ha aumentado nuestros quirófanos siguen iguales a lo mejor necesitamos 20 quirófanos más no hay dinero público vamos a reinventarnos y vamos a imaginar cómo podemos poner a disposición de los pacientes porque los pacientes son de los médicos los usuarios son del sistema y la ciudadanía es de los políticos entonces vamos a ver si podemos poner a disposición de nuestros pacientes y de los usuarios de la sanidad más quirófanos ¿dónde están? pues habrá que buscarlos imaginarlos o llegar a acuerdos eso es coste sanitario no tenemos dinero pues entonces vamos a decir mire señores no tenemos dinero podemos cubrir a este tipo de asistencia y podremos llegar hasta donde lleguemos pero no podemos vender que vamos a cubrir a más y desde luego tenemos que mejorar nosotros los primeros el conocimiento también y los medios y nos hemos dado cuenta que en este país por desgracia industrias dentro del mundo sanitario pues más bien escasas por no decir ninguna en el mundo quirúrgico complicado y en el mundo de la investigación pues Alberto sabe más que yo te digo yo creo que es algo muy importante y a lo mejor uniendo las fuerzas de los dos esos pequeños recursos les podemos sacar más rendimiento claro es un problema de recursos recursos económicos medios constancia método diría yo también proceso probablemente foco enfocar realmente donde está el problema y velocidad claro esto en una ecuación todo junto es complicado por empezar por el principio y ha mencionado Alberto un ejemplo paradigmático que es los avances que se llevaron adelante con el SARS que se quedaron cortados porque la epidemia o la enfermedad no se convirtió en pandemia y de los cuales hoy estaríamos bebiendo para resolver parte de los problemas COVID esto requiere de una virtud de la ciencia que es la constancia falta constancia tú lo decías Alberto en tu exposición qué se debe hacer cómo explicar a quien tiene que tomar las decisiones empezando por la concienciación de todos nosotros como sociedad y luego quién tiene que tomar esas decisiones a que esto se pueda realizar a llegar a ese punto de perseverancia constancia y método en el apoyo a la ciencia yo creo que la ciencia requiere unos tiempos muy diferentes a los ciclos políticos por lo cual hay que desligarlo yo viendo lo que ha ocurrido durante la gestión de la pandemia veo imposible un pacto que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo aunque en Aragón se hizo a nivel nacional y en estos momentos no veo posible un pacto por la ciencia pero sí que creo que hay medidas que se podrían hacer y es tener la agencia que tenemos de investigación que tuviera unos presupuestos plurianuales que se pudieran organizar yo sé que el año que viene en abril y en agosto podrían unas determinadas convocatorias europeas yo sé que la Asociación Española contra el Cáncer en noviembre sacará una convocatoria que aplicaré en enero y si me va bien en junio contaré con financiación sin embargo yo no sé cuándo van a salir determinadas convocatorias y cuándo se van a resolver se necesita una agencia si existe copiada a los modelos anglosajones que funcionan bien o a la Unión Europea en la que tenga dotación presupuestaria plurianual en un incremento sostenido en el tiempo no vale con poner ahora mucho dinero si luego me lo me lo quitas el bien más intangible de crear ese conocimiento lo he contado antes Margarita Salas creó una escuela con el radio viñuela de biólogos muy importantes que han estado trabajando en SARS etcétera pero claro es que estos grupos de investigación que ahora tanto aplaudimos y admiramos han sufrido durante la crisis auténticas barbaridades el grupo de Enjuanes no hay que olvidar que las dos vacunas principales son las de Esteban y Enjuanes son profesores a zonoren del CSIC significa que es gente que por su vocación sigue trabajando pero podrían llevar muchos años jubilando sus grupos de investigación que eran muy numerosos y estaban bien dotados hacia el 2009 que fue cuando más cerca convergimos de Europa en investigación son grupos muy mermados incluso hemos escuchado alguna entrevista en la televisión a alguno de los miembros de los grupos de estas vacunas que tenían contratos que se les acababan en diciembre que ahora gracias a la COVID se van a solucionar si esta gente si hubiera retirado hubiéramos perdido esas líneas de investigación que tanto necesitamos ahora entonces hay que creernos que la investigación es importante y que da frutos y siempre es rentable pero no los dan el tiempo que a lo mejor queremos rápido siempre vemos aplicación no no los grandes proyectos los que cambian el mundo y transforman todo nacen de la curiosidad hay que concienciar a la sociedad y necesitamos desligar la ciencia de los ciclos políticos y económicos precisamente hay preguntas en ese sentido en el foro que aluden efectivamente a la temporalidad escasa de los presupuestos generales del Estado que duran un año y en todo caso los proyectos de interés público pueden durar varios plurianuales de esos presupuestos del Estado pero no la ciencia que requiere como tú apuntas Alberto plazos muy superiores estás aludiendo a ese laboratorio del que salieron los que hoy nos guían en el ámbito de la virología en España que estamos hablando de una iniciativa hace 70 años en relación con este tema además de los recursos públicos disponibles también hay recursos privados se está movilizando lo suficiente el recurso privado hacia la investigación sanitaria y hay una pregunta concreta en el foro ¿qué impacto puede tener esto en los intereses públicos generales de las investigaciones que se hagan y en los intereses particulares de determinados consorcios privados? Esto para ti Juan ¿para mí o para Alberto? Para ti para ti para mí aquí juntamos dos cosas una es como decía Alberto la inmediatez nosotros tratamos con el día a día el enfermo nuestro del día a día no puede esperar y ahí es donde tenemos creo que hay que involucrar a parte de la empresa privada en el sistema de la asistencia pública al fin de cuentas va a repercutir o repercute en la sociedad con lo cual toda iniciativa privada que vaya en un beneficio social al fin de cuentas lo que está dando es una buena un buen servicio a la sanidad a la ciudadanía a la población a los pacientes en general lo que hay que habrá que marcar es que se tiene que dar con unos criterios y es lógico que el señor que invierte o el empresario que va a invertir pueda tener un beneficio ahora bien hay que controlar cómo y qué servicio se da en el mundo por lo menos de la asistencia sanitaria creo que hay que colaborar hay muchos servicios en muchos países que son paradigma de la asistencia sanitaria o que nos reflejan Alemania tiene un sistema público semi público semi privado que colabora tanto Italia o Francia o los países escandinavos en el mundo de la investigación está claro tenemos que unir y tenemos que unir esas fuerzas Alberto o el mundo de la investigación necesita mucho recurso y la empresa privada se lo puede disponer y se lo puede poner pero es que además colaborando juntos trataremos el paciente hoy pensando en el paciente del mañana y él va como ha dicho antes en su presentación esas empresas que van a colaborar ahora van a tener productos medios para el mañana seguir creciendo es muy triste ese enfrentamiento me parece a mí cuando uno tiene una enfermedad que si público que si privado mire está usted enfermo o tengo un problema yo tengo un problema y necesito que me lo resuelvan con cargo a los servicios públicos perfecto pero ahí puede colaborar la empresa privada ¿por qué no? si no tenemos medios si no tenemos capital para meter habrá que sacarlo de algún lado nuestra tecnología se está quedando obsoleta y voy a decir algo no es lo mismo los medios que se disponen en determinadas comunidades autónomas que los medios que se disponen en otras comunidades autónomas las hay más ricas las hay más pobres y eso incluye también en los servicios que dispone cada comunidad autónoma para sus ciudadanos claro abres un debate de contraposición de modelos de contraposición también entre países y de competencia entre países europeos y ya en el ámbito interno también de comunidades autónomas que efectivamente disponen de una paleta de recursos y de unas posibilidades concretas ahora mismo lo estamos viendo en la pandemia COVID cuando ya el Ministerio de Sanidad ha soltado el mando único pues sigue habiendo comunidades que están en una situación crítica y que apuntan a factores externos en un momento determinado para justificar situaciones como las que se están viviendo ahora también en esa contraposición de planteamientos nos llega una pregunta que es muy concreta yo se la voy a dirigir a Alberto pregunta una persona que se identifica como Ignacio Bailón dice ¿qué se puede hacer con los movimientos cada vez más extendidos que ven en la ciencia un enemigo como por ejemplo los antivacunas u otros movimientos de medicinas alternativas que critican lo que dice la ciencia Alberto bueno yo creo que antes de COVID los movimientos antivacunas aunque no tenían sentido podían autojustificarse o lo que sea pero yo creo que después de esta pandemia mucha gente habrá sido educada y yo creo que el problema lo decía Cajal decía que España tenía un problema de cultura yo creo que tiene un problema de cultura científica o sea al comienzo de la crisis la gente estaba tomando antibióticos cuando es un virus no es una bacteria entonces yo creo que con educación lo ha enseñado Juan en su última imagen educación y cuanto más temprana mejor nos hace falta cultura científica y no tener miedo yo creo en una de tus preguntas anteriormente que se podía hacer era educar porque lo que percibo yo es que hay una desconexión entre la sociedad y la ciencia porque cree que la ciencia es algo complicado y no lo ve como como suyo y yo creo que ese tren se perdía hace muchos años y que lo que hay que hacer es mucha divulgación en foros como este y en foros específicos para determinados públicos en lo que entiendan la importancia de la ciencia yo creo que la COVID nos ha dado diariamente en los telediarios noticias de entender por qué es importante la ciencia yo creo que deberíamos tener más fácil el recibir apoyo pero va por ahí ciencias neurociencias es cultura científica entender que claro es que en internet un bulo en el que ponen una foto y te ponen el ADN no sé cuántos en 1800 y dicen no es que la estructura fue en el año 53 pero si la gente no sabe conocimientos básicos de que es un virus que es una bacteria pues va a ser más fácilmente engañadas para la quimioterapia hay que ponerse firmes y explicar desligar por ejemplo en el caso de esas terapias concretas que no es lo mismo medicina natural que homeopatía por ejemplo medicina natural es me duele el estómago me tomo una manzanilla o cojo el principio activo y me lo preparo en un comprimido y me lo tomo y de hecho por ejemplo la quimioterapia del taxol viene de un tejo de unos estudios que se hicieron y el principio activo se obtuvo del tejo luego se modificó para que tuvieran menos efectos secundarios claro la homeopatía es otra cosa y una de las cosas que han hecho muy buenas los grandes lobbies porque también son lobbies de empresas de homeopatía es vincularlo a medicina natural y meterlo todo en un todo y hay que ir identificando todas estas pseudo terapias y tal para ir dando con cultura eliminándolas claro la instrucción está en la base de la toma de decisiones y estás hablando de divulgación científica de formación a los niños comenzando por las edades tempranas y probablemente esto daría para organizar otra conferencia hablando precisamente de la necesidad de generar esas vocaciones científicas a través de la transferencia al conocimiento desde la escuela prácticamente volviendo a la asistencia Juan hay una pregunta que se ha suscitado también en la retransmisión que tiene que ver con el reparto de cargas hospitalarias médicas clínicas en la pandemia a su juicio preguntan Juan a tu juicio ¿ha funcionado el sistema público y los sanitarios o incluso especialidades y especialistas llevan meses sin hacer nada porque claro el COVID lo has apuntado también al principio de tu exposición pues por utilizar un término coloquial se lo ha comido todo es lo que intentaba decir al principio el COVID se comió todo porque todos miramos al COVID a una cantidad ingente de pacientes que enfermaban de una manera repentina grave y que necesitaban unos cuidados pero por otro lado hemos dejado de atender determinadas patologías que estaban ahí y que necesitaban ser atendidas ahora la presión se nos ha multiplicado en esas patologías desde patologías más banales a patologías más graves gente que aguantaba por miedo en unos hospitales yo creo que la asistencia al COVID se ha sido en los hospitales y por los profesionales creo que tenemos una buena sanidad porque tenemos unos excelentes sanitarios desde el más pequeño al más alto y lo hemos demostrado lo que no podemos pasar es de héroes a villanos en dos días es decir yo creo que los médicos cubrimos y sabemos lo que tenemos que hacer y mis compañeros de UCI y de que están en primera línea han tomado las decisiones correctas siempre pensando en el beneficio del paciente como se hace todos los santos días en la asistencia que tenemos y estos servicios que se han visto acondicionados sí pero creo que teníamos que tener los medios o ver dispuesto de los medios para poder seguir atendiendo a determinadas personas que no tenían esa enfermedad y que por alguna circunstancia se hay y para eso hubo un mando único que se hizo cargo de todos los hospitales de este país o de las comunidades entonces los recursos si los tenemos los debemos de aprovechar ahora bien cuanto más gente atendemos cuanto más pacientes operamos más gastamos eso hay que saberlo y eso está ahí entonces yo creo que en los hospitales se ha trabajado lo mejor que se ha podido en el clínico puedo decir que nosotros estamos muy orgullosos de cómo se ha llevado la pandemia y cómo se trabajó se hizo un sistema de funcionamiento desescalado dirigido yo no he tratado enfermos de COVID no es mi obligación mi obligación era apoyar a mis compañeros que los trataban y se hizo una desescalada y se está preparado para hacerlo creo que creo que he seguido un ejemplo a seguir el tipo el tipo de asistencia que se hizo por lo menos en el sector 3 y bueno hemos pasado mal ¿por qué? pues porque no había materiales pero dentro de lo malo se hizo muy bien en nuestro centro por lo menos y creo que todos los médicos del sistema de salud se han dejado la vida en la asistencia al COVID ahora bien ¿quejas? porque hemos dejado de atender otras cosas evidentemente hemos cerrado plantas quirófanos que se han dedicado a COVID y nos hemos quedado sin los medios para atender esas patologías eso es real claro porque estamos permanentemente transitando entre la investigación y la planificación que son dos expresiones necesariamente complementarias de la asistencia sanitaria ¿no? volviendo Alberto y volviendo vas a comer en dos meses pero hoy tienes que saber lo que quieres comer hoy es correcto volviendo al tema con Alberto claro se ha dado la circunstancia como lo habéis vivido es la pregunta desde el ámbito del laboratorio donde tú estás se ha dado la circunstancia de hospitales con servicios de UCI desbordados en el caso de Aragón pues afortunadamente ha habido momentos puntuales pero como explica Juan con una buena gestión interna se ha podido parar ¿no? parapetar esa situación pero por otro lado veíamos clínicas algunas de ellas privadas prácticamente sin actividad generando alternativas a futuro ante lo que podía venir esos hospitales de campaña ¿cómo veíais desde el lado de la investigación la medida de vuestras posibilidades de apoyar la situación ¿cómo veíais esa circunstancia? Alberto bueno al principio claro no podíamos incluso estando familiarizados no podíamos pensar que íbamos a estar cerrados tanto tiempo nosotros preparamos el laboratorio mucho antes cuando ya empezamos a ver en Italia que había problemas yo tenía amigos que estaban cerrando laboratorios entonces trabajamos con muestras vivas de células de ratones ¿no? entonces todo esto lo planificamos muy bien y fuimos abandonando parando algunas cosas porque también tuvimos que intentar volver antes pero lo denunció Barbacid la investigación biomédica en España no ha sido declarada una actividad esencial los centros de investigación estaban cerrados o sea podías venir a hacer experimentos esenciales y muchas líneas de investigación se han impactado para mal o sea va a ser horrible porque no es porque cierres dos meses pierdes dos meses a lo mejor has perdido un año de trabajo en generar un reactivo hasta ese momento por otro lado también veo el lado positivo de toda la interacción de todos los grupos que han estado trabajando juntos que nunca habían trabajado ingenieros con médicos con biólogos tal van a salir nuevos métodos de trabajo o de COVID se van a descubrir muchas cosas vamos a contar con unas infraestructuras que no teníamos gracias a COVID en algunos sitios que nos vamos a ver beneficiados luego la balanza es doble todos los investigadores intentamos hacer arrimar el hombre de alguna manera en mi caso pues yo estaba trabajando con un anticuerpo a ver si podía valer alguno no valía pues me quedé en casa que era lo que había que hacer siempre tenemos que escribir muchos documentos mucha burocracia por Echei me quité toda esa burocracia que tenía pendiente y en un determinado momento me pidieron ayuda para ayudar en algunos ensayos otros grupos como puede ser el de Julián Pardo pues ellos o el de Carlos Martín de la Valponera de Tuberculosis ellos sí que podían contribuir muy activamente en la investigación de COVID y han recibido mucha financiación de proyectos de Carlos III ellos sí y han estado trabajando a saco entonces cada uno ha ayudado a la medida que podía pero se ha impactado mucho claro nos dice Alberto la investigación biomédica no fue considerada una actividad esencial lo comentaremos pero es bueno exponerlo Juan ¿cómo vemos el vaso? ¿medio lleno o medio vacío? porque claro estamos permanentemente transitando entre aspectos positivos que han propiciado si es que se puede considerar que tiene algún aspecto positivo una pandemia que ciega la vida de miles de personas que ha propiciado que ha acelerado que ha fundamentado la situación vivida pero también estamos viendo todo lo que nos hemos dejado atrás insistiendo en que lo más importante han sido los miles de vidas y el montón de sufrimiento que han acarreado ya no solo las víctimas sino también algunos recuperados con importantes secuelas personales y en sus entornos ¿cómo lo vemos esto? ¿el vaso lo ves medio lleno o medio vacío, Juan? El vaso está a la mitad unos días me levanto y digo fantástico se va vaciando y otros días digo uy nos vamos a salir la situación es difícil y bueno siempre que dicen que hay una crisis hay un momento de también hay oportunidades si no tenemos creo que hay que pensar en que esto puede repuntar y que tenemos que dar salida al COVID pero que le tenemos que dar salida a todos los enfermos del día a día que habrá que dar prioridad a lo más grave puede ser que tenemos que abrir un nuevo frente y reimaginarnos o reinventarnos con los medios que tenemos a nuestro alcance creo que está claro y que si la sociedad quiere hacer un esfuerzo tendrá que estar informada lealmente y eficazmente de la situación que tenemos pero que tenemos la obligación de aprovechar todos los recursos que están a nuestra mano para dar el mejor servicio sanitario y devolver la salud a nuestros pacientes usuarios ciudadanos etcétera y para las instituciones que están aquí tanto las bancarias las políticas las clínicas privadas pero desde un punto de vista social Claro esa identificación de lo esencial precisamente se precipita normalmente en situaciones críticas como las que estamos viviendo pero tenemos un foro muy activo y ahí nos están preguntando y lo traslado a Alberto ¿no? Si veríais factible un grupo de voluntarios a los que pudierais recurrir para recibir ayudas con problemas concretos como puede ser logística, material programas informáticos algo parecido a lo que ocurre en el software libre de la informática donde voluntariamente aquellos que consideran que tienen capacidades que pueden ponerse al servicio de investigaciones biomédicas o de problemas puntuales que se puedan vivir en determinados ámbitos pudieran poner ese caudal ese potencial personal al servicio de causas como las que estamos analizando aquí que son en el fondo la investigación biomédica y su traslación a la a la actuación sanitaria concreta ¿no? Alberto ¿qué te parece que nos pregunten y nos inspiren también? La iniciativa es buena hay algunas iniciativas que ya utilizan lo que llamamos inteligencia colectiva o participación ciudadana y son proyectos que se benefician muchísimo ha habido veces que era simplemente utilizando la potencia de sus ordenadores para poder hacer estudios bioinformáticos o en la toma de datos yo conozco algunos estudios de melanoma en el que gracias a gente tomándose fotos de las pecas etcétera se han podido hacer software importantes hemos visto que durante la crisis mucha gente quería ayudar y lo hacía de la mejor manera posible y había muchísimas iniciativas pero creo que hay que encontrar la manera de organizarlas y canalizarlas porque por ejemplo cuando el material sanitario mucha gente quiso ayudar y se veía que había mucho potencial que muchas empresas podían hacer muchas cosas pero que cada uno intentaba hacer un impulso por su lado y entonces se perdía mucho fue entonces sí que habría que buscar la manera de canalizar eso entonces hay instituciones sé que grupos del bici o de etopía etcétera etcétera haciendo este tipo de iniciativas pero yo creo que es una manera muy buena también de involucrar a la sociedad a la participación en la ciencia luego todo aquel que tenga un conocimiento sí que habría que intentar de obtener la manera de canalizar integrar esa ayuda pero tiene que ir coordinado porque si no al final son muchos impulsos de mucha energía que no van alineados ¿cómo lo hacemos Juan? alinear todo ese impulso toda esa energía ese potencial esas capacidades porque al final recursos pocos diálogo con la sociedad complejo nosotros estamos intentando en esta ventana concienciar aquellos que nos escuchen vosotros lo estáis haciendo magníficamente dicho sea de paso pero todo esto habría que articularlo ¿alguna idea Juan? pues creo que muchas veces las ideas vienen de gente profesionales que no van hacia ningún sitio ideológicamente simplemente su visión global es la medicina o la ciencia explicarlo desde los niños hacia arriba explicarle a la sociedad a nuestros enfermos yo lo suelo hacer cuando viene alguien me empieza a preguntar oiga es que llevo seis meses le cuento la situación que vivimos el personal que somos los quirófanos que disponemos la situación que tenemos el número de enfermos que vemos y creo que la gente tiene que no está informada de lo que hay solamente valoran bueno pues mire si somos diez personas y vemos seis mil enfermos hacemos casi mil intervenciones y tenemos un quirófano no podemos dar más de sí o buscamos más estructuras segundo como decía Alberto ideas hay que recibirlas pero si a mí me dice una empresa yo es que te voy a dar mascarillas o te voy a dar unas pinzas oiga no me puede hacer usted a lo mejor ya tengo una empresa que me está dando pinzas no me puede hacer usted tenedores que es lo que necesito es articular y dirigirlo y desde luego la el servicio público tiene que poder permitir ágilmente esas colaboraciones y que ese tipo de empresa de alguna manera publicidad sanidad y compras no sé tiene que haber un retorno de alguna manera condicionado evidentemente y con unas normas muy claras y muy estrictas yo soy de los que dicen que cuando sacan determinadas patologías hay que controlar el cómo se hace qué homo se está haciendo y los resultados que se están obteniendo pues creo que debemos de permitir que las empresas nos ayuden eso ocurre mucho en los países en Alemania es muy frecuente bueno tienen unas tecnologías que ahora mismo no llegamos estamos escasos de recursos si necesitamos lo que pasa es que si criticamos cuando viene alguien y nos da tecnología pues tendremos un problema como sociedad porque entre otras cosas a los niños hay que contarles alguna ilusión o por qué un chico quiere ser futbolista no sé si será por darle portadas al balón o por los millones que gana si no tenemos una aliciente de poder o yo sé tener una inversión es decir me apetece comprarme una casa o irme de vacaciones o que mi hijo tenga un máster o poder abrir las cosas pues hay que premiar también el estímulo de alguna manera hay que dar estímulos para que la gente que trabaja tenga un aliciente pues así es Alberto no sé si te gustaría añadir algo más porque con este mensaje motivador de Juan es cierto que la pandemia nos ha traído elementos fundamentales de cambio que tenemos que saber aprovechar el destino de la humanidad no puede ser sentarse en una terraza que es lo que parecía cuando estos días veíamos el flujo de la información sino convertirse en científicos y convertirse en agentes de transformación y de mejora de la sociedad que vivimos Alberto tú eres un exponente de esto te gustaría decir algo para finalizar yo creo que es eso tenemos que hacer una educación al final la solución de todo está en la educación tenemos que cuidar mucho la educación y devolver esa cultura de esfuerzo pero también que el que se esfuerce vea que tiene un tipo de recompensa que no tiene que ser siempre económica pero yo que por ejemplo veo muchas carreras científicas perdidas porque no han tenido la posibilidad de volver y montar laboratorios no quieren sueldo quieren tener posibilidades entonces yo espero que esta crisis yo me recordaba al principio de la crisis se cumplió los 25 años de la recopa y yo recuerdo emocionado ir a la plaza de España yo solo espero que mi hija se acuerde que a las 8 salí a aplaudir a sanitarios a gente esencial ¿no? si todos esos niños lo recuerdan la sociedad será mejor pues muchas gracias Alberto Jiménez Schumacher y muchas gracias a Juan Calatayud nos habéis demostrado que sois dos científicos dos hombres de la sanidad que creéis en la sanidad pública en la buena utilización de los recursos y que al mismo tiempo veis la potencialidad de la sociedad para mejorar y para ayudaros en vuestros objetivos ¿no? creo que hay dos tipos de científicos aquellos que consideran que divulgar es vulgarizar y aquellos que consideran que divulgar es concienciar y vosotros entiendo que os enmarcáis en este segundo grupo con toda la sinceridad os agradecemos mucho vuestra participación y espero que hayamos o hayamos conseguido al menos apuntar a que alguna conciencia se haya despertado gracias a vuestra participación brillante y emotiva de modo que muchas gracias desde Fundación Ibercaja y nos despedimos gracias a vosotros muchísimas gracias 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 gracias